bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar acá disqueando en el monte monte entre comillas son lotes que que están medio parados hace 8 meses más o menos que están parados y bueno empezaron a venir los arbolitos algunos son medios desmontados otros no así que bueno ahora me tengo que ir al pueblo a hacer unas cosas acá está el poderoso y pasar la noche acá pobrecito está bastante lejos así que en un rato debía estar filmando cómo va la disqueada en un ratito y bueno gente así como está la cosa acá y bueno y todo el barbolito este lote no es que lo desmontamos hace poco ni nada de eso es un campo alquilado y desde que está alquilado están haciendo lotes nada más que ahora nosotros los dejamos parados porque estaba medio complicado el tiempo cuando estuvimos a punto de prepararlo para la avena bueno no se preparó las condiciones por ahí climáticas por la avena estuvieron medio chotas también así que no se tempró y fue todo así un concurso de cosas y nunca pudimos venir así que ahora estamos acá vamos a tratar de darle una pasada y después si llueve le daremos otra para terminar de acomodarlo pero dentro del todo para lo que queda bastante lindo ya con los primeros no Bueno gente acá seguimos Ya se terminaron los DS que era el último que firmé Estamos arrancando este Este no lo vamos a terminar Este tiene 30 hectáreas Así que hoy no lo vamos a terminar Pero bueno, es momento un poco cómodo del asunto Hay Takugo para hacerse Así que vamos al asalto acá Pero dentro del todo queda lindo Vamos a esperar una lluvia y volveremos a darle al capacidad Pero ya está medio fiel ahora Pero me parece que tiene ganas de esquivarnos Así que no creo que vengamos de acá Así que bueno, le daría un rato más Son cuatro y media de la tarde Siete, siete, ocho Vamos a ver Si ya mañana Para antes de mediodía se debería terminar Y por lo menos la primera pasada Y acá seguimos Ya se está yendo la luz Ayer ya los nubalrones todo bien Va bien por ahora Acá vamos a tener que darme acá todo más Y dejamos Le damos hasta las ocho o más o menos Así que Va bien Todo normal No hay mucho para mostrar Va bastante clavado Está bastante duro acá Bastante, bastante Y los peires están medio altos Apenas no me van tocando Por el tema que hay arbolitos y todo eso Para hacer jajado como tú Y para que no sal toren tampoco Así que bueno Ya se está viendo medio fiel la cámara Pero les muestro ¡Suscríbete al canal! Último relevo del día Ya un ratito más Así va quedando Dentro de todo Queda bastante lindo Para que no hay nada que no hay nada que hay en luz O sea, miren Lo que es esto Una piedra Así Demasiado Fresquito, fresquito está Está es para Tuviste la camioneta Como un macho Bueno gente Si llegaron hasta acá Muchas gracias Muchas gracias Por bancarme siempre Aunque soy Bastante colgado Con los videos Porque por ahí No tengo la oportunidad De grabar Así que Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y en la rural voy a estar Así que Espero encontrarme alguno Ahí en la rural Voy a estar en el stand de Richiger Y bueno No sé si estaré en otro más Por ahora Voy a estar en el Así que Si va alguno Nos vemos ahí Chau Chau